Te enseño cómo poder obtener más de un 100% de API con monedas estables. Actualmente, en las finanzas tradicionales, los bancos nos pagan una miseria por depositar nuestros fondos. Con DeFi esto cambia. Antes de nada voy a explicarte rápidamente dos conceptos básicos muy importantes, que son el Lending, que significa prestar nuestras criptos para obtener ingresos, hacer un préstamo, y el Borrowing, que significa pedir prestado. Nos van a dar otras monedas por poner las nuestras como aval, lo que se conoce como collateral. Ahora bien, la plataforma Anchor Protocol, impulsada en el ecosistema de Terra, nos ofrece un 19% de API por hacer Lending de UST en su plataforma. Para poder obtener esta rentabilidad necesitaremos una billetera de Terra. En concreto os recomiendo Terra Statian. Y ya está, tan simple como eso. Haremos Lending de UST y nos generará un 19% anual. Si ya sois un poco más avanzados y buscáis mayor rentabilidad asumiendo mayor riesgo, os planteo otra estrategia un poco más compleja. La plataforma Abracadabra Money ha lanzado su propia estrategia automatizada con la que podremos conseguir hasta un más 100% de API depositando nuestro UST. Para ello necesitaremos una billetera de Metamask. Y se hará mediante la red de Ethereum, lo que es una limitación para algunos debido a su alto gas. Aunque al ser un proceso automatizado, solo serán necesarias dos transacciones. Lo que haremos será depositar nuestros UST en su plataforma y ellos se encargarán de todo lo demás. Para que lo entendáis, lo que estamos haciendo es borrowing con nuestros UST por su moneda estable MIM, cambiarlo por UST, Lending en Answer Protocol, nos dan a UST para mantener nuestra liquidez, se cambia por UST y volvemos a repetir el proceso. Al ser automatizado, de todo estéreo se encarga la plataforma y nosotros podemos elegir cuántas veces queremos hacer este bucle. Evidentemente, cuantas más veces lo hagamos y mayor capital pidamos prestado, mayor riesgo de que nos liquiden, pero también mayor porcentaje de API. También existen riesgos extra que hay que tener en cuenta, como que hackeen el smart contract donde hemos depositado nuestros fondos o que el valor de nuestras stable coins varíe en tanto que nos liquiden la posición. Por ello, también existen seguros descentralizados como un asset finance, que nos cubrirá nuestros fondos ante un posible hackeo a cambio de una comisión. Si tenéis cualquier duda al respecto, escribidme en los comentarios y os intentaré ayudar.